Ella se motiva, se puso bonita, una bellaquita Se luce en la disco junto a su amiguita La va pasando muy bien, solo quiere una aventura Todo ilegal, la baby se puso bien dura Y busca escapar de los recuerdos Nunca te vas a librar así Ella se puso a beber, su cupido le fue infiel Nunca supo cómo manejar su instinto de mujer Tiene la maldad puesta, no quiere saber más na' Mucho tiempo ya ha sufrido y no quiere volver atrás No quiere volver con él No, no Busca también ser el infiel Vente conmigo, como te explico que de todos estos menores El mayor se encuentra invicto, yo sé lo que sufriste Y por lo que esto ha pasado, una vida mal de amores Ya te a golpeas aguantado Mujer, yo no puedo comprender Cómo fue que en tu vida nunca supiste ver Una relación de amigo, acabé siendo testigo De ver cómo te ignoraba y yo queriendo estar contigo por siempre Todo un hombre diferente Que se encuentra en la liga mayor y está tú pendiente De tus necesidades, arruine todos sus planes Ahora tú eres mía y ese man ya le mandé su mensaje Tiene todo a tu favor, baby Solo quiero verte bien Y así perderlo el amanecer Ella se puso a beber Su cupido le fue infiel Nunca supo cómo manejar su instinto de mujer Tiene la maldad puesta No quiere saber más na' Mucho tiempo ya ha sufrido y no quiere volver a más Vienes 20 y 40, ya estás dispuesta Nos tiramos pa' la red, el alcohol se manifiesta Dejando todo al lado, los dos ya nos gustamos Quiero hacerte sentir cosas como nunca te han tocado, bebé Todavía le eres infiel Nunca puedes separarte, solo me buscas por piel Te tiene amenazada, te tiene hipnotizada Vida llena de lujo, pero amor es poco es nada No intentes detenerme, hoy me tienes presente Ya deja que se acerque, así le vuelo su cajete Su historia ha terminado, ese tipo está acabado Ahora tú eres mía y por siempre tú a mi lado Tiene todo a tu favor, baby Solo quiero verte bien Y así perderlo el amanecer Ella se puso a beber Su cupido le fue infiel Nunca supo cómo manejar su instinto de mujer Tiene la maldad puesta No quiere saber más na' Mucho tiempo ya ha sufrido y no quiere volver atrás Así es Historia por contar Moliel Dímelo papi Iván Malvinas Beat Malvinas Funciones Los mejores El creador De los éxitos mundiales Dianez 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 Gracias.